Y de esta manera arrancamos a nombre de Rubamar en este término de gombrones. Hace rato que cayó uno, cayó el otro del otro lado. Van Tres y a nombre de la familia Villar Sosa, a nombre de tráficos del Calla, a nombre de textiles del Calla. Rubamar apoyando el deporte. El número 7 salió como una pala. El número 8 se fue para la calle. El 9, a nombre de Vegetales López. De línea por el led, se quedó. Esa no cae más a nombre de Azotas por Duarte. El número 11, 12, pide tiempo, tiempo.